En este encuentro también se llevó a cabo una mesa de análisis sobre el sistema de protección de los derechos humanos. En México los derechos humanos deben contemplarse como un sistema cambiante e inacabado. Así lo demandaron los participantes del octavo encuentro universitario del Poder Judicial de la Federación. Y como sistema cambiante entiende precisamente la diversidad de personas que estamos viviendo en este mundo y entonces en este proceso inacabado de los derechos humanos siempre estamos pensando en uno de los principios básicos de los derechos humanos, la progresividad. En la mesa redonda Derechos Humanos destacaron la importancia de garantizar el ejercicio pleno de derechos en nuestro país. Frente a decenas de estudiantes universitarios indicaron. Sino una postura garantista de los derechos por parte del Estado para garantizar justamente pensiones, salud, una vida digna, etc. En el auditorio de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI recordaron la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de junio de 2011. Con la que afirmaron, se multiplicaron los mecanismos de garantía plena de derechos, la aplicación de tratados internacionales y la priorización del principio pro persona. Y considerar por una decisión de la Corte como obligatorias las decisiones de tribunales internacionales, es decir, la jurisprudencia que puede ser aplicada en nuestros tribunales, como por ejemplo los emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Añadieron que estos preceptos son de suma importancia, toda vez que cambian los mecanismos de relación de aplicación de derechos con los grupos más vulnerables. Canal Judicial, Oscar González.